Música Bienvenidos hermanos a nuestra Santa Misa por los Enfermos, correspondiente al viernes de la décima semana del Tiempo Ordinario, desde Televida, el canal católico de la familia, Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Arroba Televida. Nuestra celebración será transmitida por Promesa MRC, Radio ABC 540 AM y TV3 Boca Chica. Oremos por los difuntos Ariel Antonio Rodríguez Durán, Yumari Cepeda, Ramón Corporán, Cecilia García, Mercedes Pimentel, Alicia Guerra, Marixa de Vanderhoort, Idalia Jiménez, Julián Mateo Selmo, Marcelino Ramírez, Ramona Selmo, María Estela José Chevalier, Miguel Veras, Leonida Santa, Rafaela Martínez. Oremos por los enfermos. Maximina Antonia Taveras, Doña Mina, Doctor Augusto Matos, José Aquino, Marixa Holguín. Por la salud de Yeya y familia, de Ignacio González, de Belkis Merán y Zaira Merán. Intención especial por los televidentes, donantes y patrocinadores de Televida. Por liberación y conversión de la familia Fernández Arias, de la familia de Deisis García. Por las intenciones de Samuel Ramos. Por la sanación y liberación de Reina Isabel Díaz. Con fe, esperanza y amor, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta Eucaristía. Reverendo Padre Antonio Méndez. De la Parroquia Inmaculada Concepción. De la Urbanización Italia en Santo Domingo Oeste. Acompañado por los diáconos Rafael Martínez y Julián Agüero. Bajo la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Bajo la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña. Muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña. Muévete, muévete. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Celebremos, queridos hermanos y hermanas, pidiéndole al Señor en esta celebración que sane y libere a cuantos quieren ser sanados y liberados. Vamos a pedirle al Señor fe para que esa sanidad venga sobre nosotros. Vamos a pedirle al Señor no solamente que sane nuestras enfermedades físicas, sino también espirituales, psicológicas. Vamos a pedirle al Señor también que nos perdone para iniciar esta Eucaristía. Perdón por los pecados que hemos cometido. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos, oh Dios, fuente de todo bien, escucha a los que te invocamos, para que inspirados por ti, consideremos lo que es justo y los cumplamos según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vives y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La primera lectura está tomada del libro de los reyes. Nos enseña importantes lecciones sobre la oración y el encuentro con Dios. Elías en el monte Oreb aprende cómo Dios se manifiesta. Escuchemos. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó a Oreb, el monte de Dios se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo, sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía trizas las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? Respondió, me consume el celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han destruido tus altares y asesinados a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para matarme. El Señor dijo, desanda tu camino hacia el desierto de Damasco y cuando llegues, unge rey de Siria a Asael, rey de Israel a Yehú, hijo de Ninsi, y profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Zafat, de Prado, Bailén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. Tu rostro buscaré, Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Tu rostro buscaré, Señor. El Evangelio, según San Mateo, nos revela que debemos evitar incluso las ocasiones próximas al pecado. Que Dios nos conceda en la gracia de perseverar en nuestra relación con Él. Hermanas, hermanos, puesto de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Amén. 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 adulterio. Pues yo les digo, el que mira a una mujer casada deseándola ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado el que se divorcie de su mujer que le dé acta de repudio. Pues yo le digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, le induce al adulterio, y el que se case con la divorciada, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi queridos hermanos y hermanas, estamos ante un Dios fuerte y todopoderoso, que lo puede todo, que lo sabe todo, que penetra todo. Nuestro entendimiento, nuestros pensamientos no llegan hasta donde está Él, ni traspasen, no lo traspasan, porque nuestros pensamientos son cortos, nuestra inteligencia es corta ante Él. Él es el todopoderoso, el que sabe todo. Por eso ha dispuesto todas las cosas para bien de nosotros, porque todo lo que quiere Él, que nosotros nos salvemos, que lleguemos hasta su morada. Y por eso hoy nos habla en su palabra, nos habla en su evangelio, para que nosotros tengamos cuidado de ese aspecto de la familia, de los esposos. Un hombre no se puede divorciar de su mujer, ni la mujer es del hombre. Antes había acta de repudio, pero ya no. El Señor nos creó a nosotros hombre y mujer. Hombre y mujer. Y cuando Dios une a una pareja, no lo puede desunir nadie. Y si tú, no solamente que vives con la mujer ajena, sino que si la deseas en tu corazón, ya está pecando, ya está ensuciando su alma, ya está cometiendo el pecado. Ya no solamente con el acto material, sino con tus pensamientos. Por eso he dicho mucho, tenemos que controlar nuestros pensamientos. Tenemos que vigilar nuestros pensamientos, tenemos que controlar nuestros pensamientos. Y tenemos que orar mucho, pedirle al Señor para que esos pensamientos vayan desapareciendo. Los pensamientos pecaminosos. Porque los seres humanos nos gusta mucho pensar torcidamente. Humanamente, porque somos humanos. Pero el Señor nos llama a vivir en el espíritu. Realmente, si nosotros somos adúlteros, no vamos a entrar al reino de los dios. No vamos a acompañar a Jesús en la gloria. No vamos a acompañar a Dios Padre en la gloria. No, no. Por eso, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Y el Señor no está hablando, no está hablando en figura, sino literalmente. Podemos tomarlo. Es mejor que te saques el ojo y no te vayas al infierno. Es menos sufrimiento, mucho menos sufrimiento, sacarte el ojo que irte al infierno. Es mucho menos el sufrimiento de cortarte la mano y no ir al infierno. Entonces, realmente, eso es radical. Eso es radical. Realmente es así. El Señor no te está invitando a cortarte la mano, ni a sacarte el ojo, sino que lo mejor, si te hace pecar, corta. Corta esa situación. Corta, sé valiente. Corta esa situación. El Señor nos ha dado a nosotros una mente, una inteligencia, para nosotros sopesar lo que me lleva al bien y lo que me lleva al mal. Entonces, por eso, tú no eres tonto, tú no eres un tonto, tú tienes una inteligencia, tú tienes un tarado, tú tienes una inteligencia. Usa inteligencia para poder ir saliendo del pecado, para que desaparezca el pecado de ti, que desaparezca esos pensamientos. Y dice, dice la palabra, a menos que no sea por, eso depende de la traducción, de prostitución. En caso irregular, una unidad irregular, como por ejemplo amancebado, ya los amancebados se pueden desunir porque, imagínate, están en el pecado. Porque una persona que está amancebado está en el pecado. Entonces, ya se pueden desunir y se va con otros, ¿no? ¿Comete adulterio? No, no comete adulterio porque él estaba unido irregularmente, no con la bendición de Dios. Estaba unido como el mundo. Ahora, si tú te casas por la iglesia, ya, es otra cosa. Ahí es que viene el adulterio, ahí es que viene el pecado en ti. Y tú, como cristiano, porque si se casó por la iglesia, tienes que ser cristiano. Entonces, por eso tienes que ocuparse de no pensar en ninguna mujer que no sea la tuya, ni pensar en ningún hombre que no sea la tuya. Mis queridos hermanos, como les dije, el Señor es todopoderoso y ha permitido estas palabras para que nosotros nos cuidemos, nos cuidemos de esa situación. Elías está allí, Dios va a pasar, pero resulta que viene un viento, una lluvia, un fuego, un terremoto y Dios no estaba en nada de eso. El Señor no está en lo violento, en la violencia el Señor no está. En ese terremoto violento no está el Señor. En esa lluvia torrencial violenta no está el Señor. En ese fuego devorador no está el Señor. El Señor no está ahí. El Señor está en la brisa tenue. Cuando yo me lleno de paz, cuando yo me lleno de Dios, me lleno de paz. Porque Dios es paz. Viene a traer paz. Por eso Jesús decía, después que resucitó, paz a ustedes. Porque lo que más quiere el Señor para nosotros es que tengamos paz y que no vivamos en sobresalto. Porque una persona que siempre vive en pecado vive como la sospecha. Siempre vive en la sospecha. Si no, fíjate en esos barrios. Cuando tú vas por esos barrios, una vez que yo era párroco de la sursa y estaba celebrándose los aguinaldos. Siempre yo me iba a las 5 y 15 hacia el sector donde tocaba el aguinaldo. Esa noche no sé qué pasó. Parece que yo vi el relo mal. Salí para la 42, donde más peligroso. Peligroso. Uno de los sectores más peligrosos. Es muy mencionado de Capotillo, la 42. Y yo iba caminando, caminando, internamente. Dejé el vehículo en el barqueo del mercado. Iba caminando para allá. Y yo veo solitario, pero ¿dónde está la gente? ¿Y dónde está la gente? Y yo iba caminando para allá. Entonces hay uno en la azotea que dice, es el Padre. Y cuando voy en la esquina, el otro dice, es el Padre. Dice, bueno, me están cuidando, ya me están cuidando. Los tígeres me están cuidando. Y en la azotea, ellos tienen vigilantes en las azoteas a ver quién entra y quién sale en el barqueo. Entonces cuando yo estoy allá, estoy donde se va a celebrar, y yo estoy esperando. Estoy esperando que, y agarro el celular, llamo, pero no veo la hora. Y cuando yo veo la hora, son las 3 y 10 de la madrugada. Ay, Dios santo, ¿qué yo busco aquí, en esta selva? Ay, no, no, no. Y salí con pasos extendidos, rápidos, rápidos de ahí. Realmente, porque eso es un poco difícil. Un poco difícil. Yo estaba asustado. Yo no estaba asustado, porque me estaban cuidando. Pero después yo ya estaba asustado, imagínate. Sí, ya, yo me asusté. Y fui yo y me acosté otra vez. Y a las 5 y media me levanté y cogí para allá, a las aguinarlo. Eso es realmente una experiencia grande. Pero el Señor me cuida. El Señor me cuida. Y me ha cuidado siempre. Y he pasado por el medio donde están atracando. Gente con pistones en la mano. Y yo he pasado por ahí, me dijo una señora, padre, ¿y usted vino por ese callón? Sí, por ese callón. Ay, pero por ahí están atracando a todo el mundo. Así pues yo voy al atracador, tenía la pistola en la mano, y yo lo saludé. Y le dije, adiós. Adiós. Así es. El Señor no está en la violencia, está en la paz. Está en la paz. En la paz. Y en esa paz, ahorita que vamos a tener, después de la consagración, el Señor va a sanar. Como una señora, ayer que contó el testimonio, resulta que yo voy a los sectores a celebrar la Eucaristía. Y yo fui a ese sector y ese señor estaba ahí. Era su esposo. Y su esposo padecía de la próstata, cáncer de próstata. Y que estaba en tratamiento. Entonces, después, bueno, yo fui allá y yo dije una palabra de conocimiento. Aquí hay una persona que está sufriendo de la próstata y el Señor está sanando. Y dice ella que en esta semana fue al médico, allí le hicieron la prueba de la próstata, el estudio, y resulta que el hombre se alació sin nada de cáncer. No tiene tumor, no tiene cáncer, para gloria de Dios. Es el Señor trabajando y haciendo cosas maravillosas. El jueves pasado, el jueves pasado, hay una señora que está muy preocupada de la parroquia Inmaculada Concepción. Está muy preocupada esa señora, porque había salido con claucoma y además tenía como unas manchas negras dentro del ojo. Entonces, bueno, estamos terminando, todos los jueves oramos por sanidad y liberación, todos los jueves en la misa. Y estamos ahí orando, alabando y bendiciendo al Señor. Hubo como dos palabras de conocimiento, nada más. El Señor nos quiso regalar más. Y yo al final dije, un aplauso al Señor, un aplauso. Y mientras estaba en el aplauso, yo vi esos ojos de esa persona como colorado que el Señor le pasaba sus manos. Entonces, yo dije al final, bueno, en este aplauso el Señor sanó a alguien de la vista. Y ella era lectora en ese momento. Y me dice, después de la misa, padre, yo creo que ese fui yo, porque yo sentí esa fuerza que se me entró en el ojo cuando estábamos aplaudiendo. Ah, pues ahí fuiste tú entonces. Y ayer, ayer, para la gloria de Dios, el martes ella fue y me llamó. Estaba en un tapón, padre. No importa el tapón, yo estoy contento, estoy feliz. Porque me acabaron hacer estudios de la vista y el claucoma desapareció y la nube, la mancha que tenía, también desaparecieron, para la gloria de Dios. El Señor lo sanó. Lo sanó. Sanó a aquel Señor y sanó a esta mujer de claucoma, que eso no se sana. Eso no se sana, pero el Señor lo sanó. Porque para Dios todo es posible. ¿Qué es posible para Dios? Todo. Todo es posible para Dios. Entonces, mis queridos hermanos, ustedes que me ven a través de televisión, confíen en el Señor. En esta tarde, el Señor va a sanar y va a liberar a muchos de ustedes. Puede estar seguro que va a suceder tu sanidad y tu liberación. ¿Oíste? Ten fe. Pídele al Señor que te aumente la fe si tú lo que tienes es un chorrito de fe. Que te aumente la fe. Pídele al Señor que te llene de su gracia y que esa fe vaya creciendo y que simplemente tú le digas al Señor, aquí estoy y el Señor viene y te sana y te libera. Te sana y te libera. Me encontré en Ohio. No hace mucho que estuve por ahí. Una señora. Ella cuando me vio, ¡Ay, Padre! ¿Cuánto tiempo hacía cuando lo veía? Muy bien. Y me cuenta ella, antes de la actividad que yo tenía. Padre, hace más de siete años usted estuvo aquí en los Estados Unidos, en Detroit, predicando un retiro de un fin de semana. Y yo estaba ahí. Usted comenzó a predicar y a orar y usted me impuso la mano a mí. Yo no podía tener hijos. Los ovarios míos eran minados de quistes y no podía tener hijos. Tenía más de siete años casada y no podía tener hijos. Sin embargo, cuando usted me impuso la mano, me dijo, tus quistes han desaparecido de tus ovarios. Bueno, ella no le dio mente a eso, no le dio mente a eso y siguió su vida normal. Ella se lo olvidó, que yo le había dicho eso. Al mes, ella le tocaba, al mes, le tocaba ir a un chequeo general. Se hizo toda la análisis, todos los estudios, todas las cosas. Y resulta que me dice el padre, me dice el doctor, pero usted está embarazada. Hace un mes que usted está embarazada. Dice, no, doctor, yo no puedo salir embarazada. Yo tengo un problema. Usted sabe que yo tengo el problema. Usted, tú no tienes quistes. Los quistes se desaparecieron. No están ahí. Y me dice, padre, llama a la niña. Aquí está la niña. De siete años, ya tiene siete años, la niña que el Señor me concedió a través de esa oración para la gloria de Dios. Y así mismo, a muchos de los que me están mirando ahora y que van a estar en esta Eucaristía pon atención. El Señor hoy te sanará. El Señor hoy te liberará. Simplemente cree, cree que así es que va a suceder. No, ya el Señor está haciendo la obra en ti. Ya ha comenzado a hacer la obra en ti. Ya ha comenzado tu sanidad, pero no puedo dudar. Acuérdate de Jesús que dijo en Marcos 11, 18, 19, 20, más o menos, que él se fue para Jerusalén con los apóstoles en el camino encontrar a la higuera, maldijo la higuera y cuando venían de allá para acá Pedro dice, mire Señor, la higuera que me dijiste está seca. Y dice eso, crea en Dios. Yo le digo que si tuvieran fe como un granito de mostaza le daría a esta montaña, arráncate de ahí y plántate en el mar y si lo piden sin dudar ocurrirá. Sin dudar. Pero dice también en el versículo 24, cuando oren piensen que están recibiendo lo que piden y se harán. Entonces vamos a pensar, yo estoy pensando y creo que tu problema va a desaparecer. Hay una persona que no está aquí porque nos está viendo que ya está recibiendo sanidad y es como entre los huesos. Ella tiene como si fuera una varilla entre los huesos, en la pierna, en la pierna. Esa persona que yo voy a tener una varilla entre los huesos y veo que la varilla se le sale un poquito por las rodillas. El Señor hoy te va a curar de eso y no va a tener que recibir otra operación para arreglarte ese hierro que te entraron para la gloria de Dios. Después tú llama para que dé testimonio. Amén. Pónganse de pies. Vamos ahora a elevar nuestras súplicas al Señor. Por la Iglesia Universal para que manifieste la vida de Jesús y asuma el reto de la nueva evangelización del tercer milenio con confianza en la fuerza que viene de Dios oremos al Señor. Te rogamos hoy. Por todos los que son perseguidos a causa de su fe o de su compromiso por la justicia para que sean dignos de la presencia de Dios que actúa en nuestra historia oremos al Señor. Te rogamos por los que sufren por los niños y ancianos abandonados por los hogares divididos por las víctimas de la violencia para que la fe en Jesús lo sostenga en la tribulación y lo consuele en su dolor oremos. Te rogamos ollenos por los cristianos para que con autoridad y con visión transformemos con nuestra propia vida la vida pública y seamos profetas del evangelio en un mundo materialista y secularizado oremos al Señor. Te rogamos ollenos por todos los matrimonios para que viviendo en fidelidad se abran a la vida y para que la entrega de los esposos sea un testimonio para sus hijos oremos al Señor. Te rogamos ollenos por cada uno de nosotros para que el alimento del cuerpo y la sangre de Cristo nos fortalezca para apartarnos de todo cuanto nos impida vivir los valores del reino oremos al Señor. Te rogamos ollenos. Señor y Dios nuestro que eres fiel a tu alianza con el hombre escucha nuestras oraciones perdónanos nuestros pecados y haz que viviendo en tu amor podamos un día gozar de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan como señal de que nos entregamos tu cuerpo y sangre quieres que comamos y así llenar nuestras vidas asio cosas de ti. Te presentamos el vino y el pan hecho de frutas y trigo maduro esta es la ofrenda que te presentamos que será cuerpo y sangre de ti oh Señor. pan y vino pan y vino pan y vino tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos pan y vino pan y vino que compartimos a cada momento pan y vino tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos pan y vino pan y vino que compartimos a cada momento pan y vino pan y vino tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos pan y vino pan y vino que compartimos a cada momento oren hermanos y hermanas por este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia mira complacido Señor nuestro humilde servicio para que esta ofrenda sea grata a tus ojos y nos haga crecer en el amor por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado a Dios demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracia Dios de misericordia Señor todopoderoso por Jesucristo Señor y Redentor nuestro porque has querido que tu único hijo autor de la vida médico de los cuerpos y de las almas tomase sobre sí nuestras debilidades para socorrernos en los momentos de prueba y santificarnos en la experiencia del dolor en el signo sacramental de la unción por la oración de la iglesia nos libras del pecado nos conforta con la gracia del Espíritu Santo y nos es partícipe de la victoria pascual por este signo de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria santo santo es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria hosanna en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor Dios te alabamos te adoramos Cristo es rey bendito del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendite tu sangre Señor y eres grande y eres fuerte poderoso llenas todo ante ti Señor todo es nada Cristo es rey queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección en Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque no seas digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Bispo Francisco y sus hipa auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará su perfección por la cárida acuérdate también de nuestros hermanos que tuvieron esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro y de tu misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios Esposo San José los apóstoles y cuantos viven en esta amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus serpanzas por Cristo con él en él a ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo todo honorito da gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos sobre tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdonemos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos algunos ofensas no dejes caer en la acción y líbranos en el mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tú eres el reino tú eres el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz de este con mi padre estoy no tengas en cuenta en otros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que Dios y renas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu en el amor de Cristo Jesús les invito a compartir un saludo de paz cordero de Dios cordero de Dios que limpia cordero de Dios que sana cordero de Dios y danos la paz la paz este es el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digna de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar Jesús mío creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya hubieses venido te abrazo y me uno a ti no permitas que me aparte de ti Amén hay un Dios muy grande aquí vive dentro de mí hay un Dios muy grande aquí vive dentro de mí yo lo sé 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 vive dentro de mí yo lo sé hay un Dios perdonador vive dentro de mí hay un Dios perdonador vive dentro de mí yo lo sé yo lo sé yo lo sé vive dentro de mí yo lo sé yo lo sé yo lo sé vive dentro de mí hay un Dios que es sanador reina dentro de mí reina dentro de mí hay un Dios que es sanador reina dentro de mí yo lo sé yo lo sé reina dentro de mí yo lo sé yo lo sé yo lo sé reina dentro de mí me dejo sanar por ti me dejo sanar por ti tu amor está en este lugar me dejo sanar levanta tus manos levanta tus manos y dile y me sana 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 me dejo sanar divino amado Señor tú que has estado con nosotros desde el inicio de esta Eucaristía sintiendo tu presencia fuerte en medio de nosotros porque sabemos que tú estás siempre con nosotros pero en esta Eucaristía tu Santo Espíritu se ha dejado sentir sanando y liberando tú estás Señor y agradezco Señor tu presencia en medio de nosotros y tu presencia donde quiera que haya una persona escuchando o mirando esta Eucaristía tú estás ahí con ellos tú estás ahí con ella tú estás ahí con él mira Señor cada una de las situaciones cada una de las enfermedades para ti todo es posible el Señor está liberando está liberando y está sanando en este día de hoy el Señor está sanando está pasando sus manos sanadoras en tu cuerpo el Señor está limpiando tu casa el Señor está sanando el Señor está llegando hasta donde tú estás no tengas miedo el miedo no es de Dios no estés triste ni tampoco esté amargado mira a Cristo el Señor mírase Jesús Él es el Todopoderoso el que se lleva amargura y tristeza el que viene a cambiar tu llanto en alegría en risas Él es el Señor el Todopoderoso ven a pasar tus manos sanadoras Señor en nuestro cuerpo ven a pasar tus manos sanadoras Señor en nuestro cuerpo Señor cada una de las enfermedades no importa donde esté ven Señor Jesús a tocarlo porque con el toque tuyo quedamos sanados porque tú desintegra porque tú haces desaparecer tumores tú haces desaparecer cáncer tú haces desaparecer Señor cualquier enfermedad cualquiera que sea bendito sea por siempre Señor para ti todo es posible yo sé que tú lo estás haciendo aquí ahora y agradezco al Señor que esté sanando y liberando como siempre la vas Él está sanando ahora experimentalo siéntelo en tu cuerpo en tu piel en tu carne siente esa presencia de Jesús el Señor aunque hay algunos que no sienten nada pero son sanados y son liberados porque la cuestión es sentir sino es que el Señor actúa de manera silenciosa en inadvertible ese es Jesús ese es el Señor el Todopoderoso el que está aquí pasando sus manos sanadoras en tu cuerpo ven divino amado Señor Jesús a pasar tus manos sanadoras en esa garganta sana esa garganta Señor sigue tratando con esa persona que tiene ese hierro gloria alabanza en su en su muslo hasta la rodilla y que parece que estaba peligrando un poquito la rodilla Señor yo sé que tú estás sanando y liberando y te lo agradezco Señor Jesús agradecemos Señor tu presencia en medio de nosotros ven a pasar tus manos sanadoras Señor en esos ovarios tantas personas que tú has sanado de los ovarios mujeres tú has sanado de los ovarios mujeres jóvenes que se desaparecen su quiste sus nódulos ven Señor Jesús a tocar los senos cuántas personas tú has sanado de los senos cuántas mujeres tú has sanado de los senos Señor ven a pasar tus manos sanadoras Señor en esos oídos en esa vista no importa que haya la glaucoma o que haya cualquier enfermedad para ti todo es posible ven a pasar tus manos sanadoras sobre esa vista esos ojos ven a devolver la vista a esa persona gloria alabanza como tú lo has hecho tantas veces Señor Jesús ven divino amado Señor Jesús a pasar tus manos sanadoras en esos hombros esos hombros se irán nuevos para su casa esos hombros gloria alabanza los dos hombros se irán sanos para su casa esos dolores esa molestia desaparece en esta hora Señor Jesús sigue pasando tus manos sanadoras sigue pasando tus manos sanadoras en el estómago en los riñones en los pulmones en el hígado en la vesícula mira esos riñones con esa infección tan grande que hay ven a hacer que desaparezcan esas infecciones y esas piedras Señor que desaparezcan tú las desintegra tú en un instante las desintegra Señor para que contemplen la gloria tuya para que sepan que tú estás vivo tú estás actuando en esta tarde para que sepan que tú estás vivo si tú estás siendo sanado sanada sal a los vecinos gloria alabanza cuéntale lo que Jesús está haciendo ha hecho en este día de hoy eso que tú has experimentado tú has sentido hay una persona que es joven hembra que está siendo tocado en su cachete no sé qué ha pasado buscando como la mandíbula inferior bendito alabado sea tu nombre Señor Jesús está aquí está sanando en este día de hoy Él está sanando Él está sanando está tocándote Él está haciendo cosas grandes y maravillosas en ti Él es el todopoderoso hay una persona que le han puesto una faja gloria alabanza y esa faja como verdosa gloria alabanza en su cintura no sé qué ha pasado con tu cintura no sé si es la columna gloria alabanza que tú estás padeciendo pero el Señor está poniéndote esa faja gloria alabanza santo santo que cubre gloria alabanza parte de tus pechos gloria alabanza y parte de tu cadera bendito sea por siempre Señor y Señor si eres tú que estás siendo sanada de la columna o de la cadera gloria alabanza canta victoria y cuéntalos sobre todo el mundo y llama aquí a este canal diciendo lo que el Señor ha hecho en ti bendito sea por siempre Señor te adoramos Señor y te bendecimos te glorificamos y te ensalzamos Señor alaben al Señor bendíganlo glorifícanlo Él es el que está haciendo cosas grandes y poderosas es el poderoso Él es el todopoderoso bendito alabado sea tu nombre ponte de pie y alaba al Señor a ti que está en tu casa ponte de pie y alaba al Señor bendícele glorifícalo ensalzalo porque el Señor está haciendo cosas grandes en ti está haciendo cosas grandes y maravillosas en tu vida bendito sea por Señor porque tú has creído porque tú estás creyendo en Jesús el Señor bendito sea tu nombre alaban 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 salaban bendito eres y me sana Tu amor está en este lugar Me dejo sanar Oh dile y me sana Y me sana Y me sana Tu amor está en este lugar Tu amor está aquí Porque te está sanando Él te está sanando Él está sanándote Él está sanándote Mira esa embarazada Señor Jesús Esa embarazada que ha tenido muchas dificultades con su embarazo Su bebé Gloria Alavance Parece que es varón de quien tú estás embarazada Gloria Alavance El Señor está tocando tu embarazo Tú vas a salir bien de ese embarazo Dale gracias a Dios En este día de hoy Porque Él ha tocado Te ha tocado Él te está tocando Bendito sea por siempre Señor Gros y bendito Alabado sea tu nombre Señor Bendito sea tu nombre Señor Como brisa suave se mueve tu presencia Te glorificamos y te ensalzamos Como brisa suave se mueve tu presencia Tu ave se mueve tu mano Sanadora Señor Aleluya 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 Toca, 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 toca y sáname Señor Sigue tocando Señor Sigue sanando Señor Sigue liberando Señor Sigue actuando en este medio de nosotros Señor Sigue abarajando la baranda La baranda de la vida Sigue liberando Señor Su plato aliento de sanidad Jesús Manos llagadas Están sobre cada uno de nosotros Señor Sigue abarajando y sanando y libertando Es el Señor Es el Señor que está actuando en ti Eso que tú estás experimentando es el Señor Él es Jesús Él es el Señor Él es el Todopoderoso Él es el que está aquí Él es el que está haciendo cosas grandes y maravillosas Tumores están desapareciendo Hay tumores que están desapareciendo Hay una persona Parece un varón Que tiene como un tumor en una de las manos Gloria al avance Es varón Por los bellos Gloria al avanza Santo El Señor está sanando tu tumor El Señor va a hacer Está haciendo desaparecer tu tumor Tu tumor Gloria al avanza No tengas miedo Confía en el Señor Confía en Jesús El Señor está ahí tocándote En esta tarde Te damos gracias Señor Jesús Gracias divina amada Señor Por lo que haces y está haciendo Y seguirá haciendo en medio de nosotros Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias por amarnos tanto Gracias por amarnos tanto Por mostrar tu amor Sanando y liberando a tantas personas Hay muchas personas Que han sido sanadas En este día de hoy Muchas personas Que han sido sanadas Han sido sanadas Muchas personas Y le damos gracias a Dios Da testimonio Cuéntale A todos Lo que el Señor ha hecho por ti Cuéntalo No cese de contarlo Porque el Señor Se glorifica Cada vez que tú lo cuentas Porque es una persona Que está aumentando la fe Gracias Señor Jesús Gracias Señor Gracias Señor Oremos Que tu acción medicinal Señor Nos libere misericordiosamente De nuestra maldad Y nos conduzca Hacia lo que es justo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Nos sentamos brevemente Nuestros agradecimientos Al reverendo Padre Antonio Méndez A los diáconos Rafael Martínez Y Julián Agüero Al Ministerio de Música A los proclamadores De la palabra Al equipo de Televida Que trabaja en esta celebración Y a todos ustedes Gracias por el favor De su sintonía Con nuestro canal Nos preparamos Para escuchar La bendición final El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Con la alegría Y el gozo Que nos da el Señor Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí Aquí caminando Está aquí Aquí caminando Está a tu lado Está a mi lado Lo sientes tú Lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí está caminando Está a tu lado Está a mi lado Sientes tú Lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí está caminando Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Apodérate Apodérate Apodérate